Durante este año 2020-2021 han sido 233 los nuevos y nuevas colegiadas que se han incorporado al Colegio Profesional en Aragón. La organización os da formalmente la bienvenida, desea que participéis activamente y espera acompañaros en vuestro desarrollo profesional, don Joaquín Sbert, vocal de la Junta de Gobierno y don Rafael Arredondo, vicepresidente del Consejo General del Trabajo Social. Entrega a doña Patricia Sampisa y a doña Clara Claver, en representación de las nuevas y nuevos colegiados del Código Deontológico, Símbolo y Guía, para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. Entrega del Código Deontológico la representante de nuevos colegiados. Buenas tardes. Muchas gracias en nombre de mis compañeros y compañeras por esta bienvenida. Como jóvenes nos unimos al colegio con ilusión y dispuestas a colaborar en defensa de la profesión y de los derechos sociales. Sumamos nuestras fuerzas a las compañeras y siguiendo el Código Deontológico que nos entregáis, nos comprometemos en realizar nuestro trabajo con calidad y siempre con el respeto y la ética como máximo valor. Muchas gracias de nuevo y enhorabuena a los premiados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!